bueno bueno este hola qué tal amigos de youtube como están sean bienvenidos al canal de robes no james bueno gente pues hoy vamos a iniciar con este vídeo tutorial bueno gente pues ustedes se preguntarán qué pasa cuando reproduzco un vídeo de youtube y tengo pues un bloqueador de anuncio que más conocido de todos el adblock ya tengo un bloqueador de anuncio activado que digamos el adblock este es el adblock plus y pues es por culpa de esto que a veces youtube no nos funciona correctamente a veces se lajea y ahí entonces les voy a mostrar la manera de cómo desactivar lo que vendría siendo el adblock ya este es el bloqueador de anuncios a veces una extensión de google chrome del navegador google chrome y vamos a desactivar esto ya entonces como ustedes pueden ver en la parte superior ya en la parte superior aparece no hay una pequeña manita no sé si lo están viendo hay una pequeña manita y esta es la que vamos a desactivar ya voy a traer la lupa acá ya entonces está esta pequeña manita que ven acá esta es la que vamos a desactivar para ello ingresamos ahí y esto lo tenemos que hacer dentro de youtube ok estando dentro de la página de youtube ya ya ustedes tienen que estar dentro de el dominio de youtube dentro de la página de youtube si para poder desactivarlo de lo contrario pues le saldría de esta manera no le va a salir un mensaje así lo bloquea los bloqueadores que dice y los bloqueadores de anuncios incumplen las condiciones de servicio dicen aquí no entonces por más que ustedes deben permitir anuncios pues no le va a funcionar ok la manera de cómo desactivarlo es irnos nada más acá voy a poner la lupa ya tendrán que irse a esta parte al manito y estando dentro de la página de youtube se van ahí y se van a la parte donde dice pausar en este sitio web presionan ahí y se va a colocar de color verde que quiere decir que va a permitir anuncios ya en la página web ok y ahora de esta manera ya no van a tener problemas al reproducir un vídeo ya vamos a ir directamente a un vídeo cualquiera ok y ya se nos reproduce el vídeo de cualquier vídeo de youtube ya se nos reproduce ok como pueden ver pero les va a salir anuncios ya les va a salir bastante anuncios ustedes tendrán que omitir los anuncios para poder ver el vídeo por algunos años actualmente youtube pues lo que está haciendo es que digamos si utiliza un adblock un bloqueador de anuncios una extensión pues youtube no les va a dejar de ver sus vídeos tendrán que desactivar sí o sí su bloqueador de anuncios para que ustedes puedan ver los vídeos de youtube ya de esa manera está trabajando youtube actualmente puede que por los bloqueadores de anuncios pues les esté lenteando también algunos vídeos esté lenteando no les esté cargando bien correctamente y es por culpa del bloqueador de anuncios por el adblock ya tendrán que pausarlo como ya lo vimos pausar en este sitio y listo ya ya tienen que estar de color verde para que permita los anuncios y de esa manera pues se solucionaría todo bueno gente espero que les haya gustado este tutorial y si es así pues regalen su buen like suscríbanse al canal muy importante ojo tú me estás viendo suscríbete al canal activa la campanita notificaciones comparte el vídeo deja tu buen comentario para formar una comunidad más grande y nada más vigente hasta la próxima chao chao